Pili Paukas, centro de Pili Pauka, Miliki toca atrás, Lima, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Instituto de Córdoba la bajó Miliki y le voló el arco Lima Bernaki a 25 minutos. Las emociones vienen todas juntas, uno para la gloria, uno para Chacarita. Ahí Pili Pauka, la sacó Buján para Lima, Barrera le quedó el rebote a Buján, ¡no la ve, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la gloria! Matías Sanz finalmente, ahora las cosas uno a uno, entre la gloria y el pirata. Buján juega de primero ahora Instituto, viene para Buján. Ya le pica por afuera a San Chirico, está habilitado, viene el remate, ¡el arco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! Luciano Álvarez, a los 36 minutos del primer tiempo marca Instituto 1, Independiente Rivadavia 0, gana el visitante en Mendoza. Pelotazo para Romero, va Romero, va Romero, ganó Romero, se viene, tiene olor a gol, le va a dar Romero, tirota, para guiar, está el rebote, Echagüe, ¡gol! ¡Gol de Instituto, Echagüe! Apareció Mariano Echagüe, y justo él, un ex hombre de Benur de Rafaela, marcándole a su ex equipo, Mariano Echagüe, no lo grita por respeto, Echagüe abre el partido, 2 minutos 40, segundo tiempo. A marcar en cara a Neri Lima, espera ahora para meter el centro, cabezazo de nada, ya, travesaño, el rebote, Lima, ¡gol! 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 ¡Gol de Instituto, que era el que más buscaba! Y ahora, en 24 minutos del segundo tiempo, las cosas se ponen 1 a 1, entre Instituto y Unión. Se viene Lima, sigue Lima. Pelotas por abajo, a buscarla, vino Sal, se dio media vuelta, Sal, ¡palo! ¡Rebote, rebote, nada, ya, nada, ya, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto de Córdoba! Ahora, en 32 del segundo tiempo, lo da vuelta y se pone 2 a 1, frente Unión. Le puso el cuerpo bien a Bartolini, le entregó por abajo para Romero, se viene Instituto, va Romero. Romero entregó la pelota para Nadaya, tiró, ¡gol! ¡Gol! Nadaya, entró Diego Nadaya para definir, ¡gol de Instituto! A los 27 minutos de la primera parte, la gloria comienza a ganar su partido, Instituto 1, la comisión de actividades infantiles 0, Diego Nadaya marcó. Oh, la toma ahora Romero, Romero, el arco no, Montalvo que zurda la domina, Montalvo, Romero, espera a Nadaya todavía. Sigue Romero, que bien que la hizo de derecha y adentro, Romero, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Instituto! ¡Qué bien que le dio Silvio Romero, qué buena jugada que armó antes! A los 14 gana la gloria, Instituto 1, Ferrocero, Silvio Romero. Se muestra a Nadaya, la pide Romero, se la entregó Mal Rodríguez, es el segundo, ¡atención! ¡Nadaya, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Instituto, dos llegadas, dos goles en la gloria, celebra Diego Nadaya, gana Instituto 2 a 0 en 41 de la primera parte. Para darle en el centro Riggio, subió Nieva, no Furio, centro para Turús, votaron los rebotes, Nieva, ¡gol! 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 De Instituto que lo liquida, con uno menos, Pablo Nieva subió, tuvo fe y ganó, tras el error de Otarola, Instituto 3, Ferrocarrilo de este 1. Pili Paujas, viene otra vez la pelota, el centro al área, entró solo Bujana, para el gol, está Bujana, lo tiene, ahí está el remate, ¡gol! ¡Romero! ¡Gol de Instituto Romero! Entró por detrás de todos para buscar el primer gol del partido, cuando lo merecía defensa, llega Instituto, marca Silvio Romero, Instituto 1, defensa 0. La viene recuperando Agustín hoy, la metió para Romero, va Romero, está muy solo, ganó Romero, ganó Romero, se le escapó a paredes, se metió dentro del área, está el primero, tiró a Buján, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Gol de Instituto de Córdoba, la tercera fue la vencida, fue a buscar revancha Hernán Buján, había tenido dos, no le había podido dar, ahora sí, en esta no perdonó, Buján enmarca el primer gol en el campeonato, Instituto 1, Almagro 0. A ver qué hace Buján, se acaba el partido señores, va a ganar Chacarita, este es Nieva, a ver, Bogado, la última para Instituto, no pudo Bogado, le envía al arco, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Instituto, a las 48 con 30, le aviso Paulín, manera de pegarle a la pelota, por favor, este pibe. En el centro de Buján, la peinó Pili Pauca, ¡cabezazo! ¡Faulín! ¡Gol! La Instituto de Córdoba, lo había hecho toda, había embogado, ganó en cero de esquina, en el centro la peinaba Pili Pauca, llegó para el segundo palo Paulín, ahora lo gana Instituto, 1 a 0 frente al Docibi. Pili Pauca, esta es buena, haceda bien que es buena, Bogado, la metió para Neuma, tiene el empate, Neuma, ¡gol! 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 El Instituto, a los 28 minutos, empata a Neuma, le dije que era buena, haceda bien que es buena, le dije a Bogado, y definió Neuma. Están ahora, 1 a 1, venían al Instituto. Giso le dio confianza a Neuma, y vaya, se le está pagando con creces y rápidamente. Buena aparición, buen debut del chico que apareció en las inferiores de River, del Mendocino. Bueno, 2 minutos con 30, señoras y señores, ¿pasará a ganar Instituto? No, a ver, Romero, 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 ¡ah! ¡Gol! De Instituto, a los 2 con 40, lo hizo de esperar Romero, Instituto 2, en grano 1. Bueno, no te enojes, pero no, ¿no? ¡Bogado! Fonlin, que ha levantado Fonlin para Neuma, como viene Neuma, como viene Neuma, ¡eh! ¡Gol! 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 ¡Instituto! ¡Un patalón, sí, goleador! ¡Instituto 1! ¡Tres en es 1! ¡Gol, Instituto! ¡Revivió la gente! Bien, me acuerdo del partido anterior. Viene Neuma. A ver, centro al área. ¡Neuma, furia! ¡Gol! 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 ¡Instituto, sí, sí! ¡A los 46, sí! ¡En tiempo de descuento esta vez! ¡Le tocó a Viltrola! ¡Esta vez le tocó a Instituto! ¡Instituto 2! ¡Ayer es 1! ¡A los 46! ¡Ivan Furios! ¡Si querés un clásico, vení a Córdoba! ¡Si querés sufrir, eh! ¡Lusen, go! ¡Este Cabrera, la contra ahora lo puede liquidar el Instituto! ¡Muchachos, a ver, lo puede liquidar! ¡Nadaya, liquidalo! ¡Nadaya, liquidalo! ¡Viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol! ¡Sí, tiene que ser gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! 3 a 1, no hizo nada ya. A Instituto 3, ayer es 1, se acabó, señores. ...libre, centro al área y modelo de cabezazo el de Morales Neumann para el empate del partido. Delirio en alta corda de Instituto. A los 36 de la segunda parte ponía el 1 a 1, una vez más en la repetición. ¿Entendés cómo se cabecea, no? Golazo de Neumann, 1 a 1 estaba el partido. Y para el delirio, cuando Lustó ya había marcado el tiempo de descuento, llega esta jugada de córner. Bogado con Buján, centro al área y otra vez de cabeza ahora el que aparece es Alejandro Forlín. Vivaldo que se resbaló y no llegó, gol de Instituto, el delirio, el festejo en alta Córdoba por estos 3 puntos que valen oro, porque de esta manera toma respiro en la zona del descenso. Otra vez el cabezazo de Forlín, el que no puede hacer bien pie es Vivaldo. El complemento después de este error defensivo, la escapada y el descuento de Diego Nadaya para la gloria cordobesa. Sin embargo, la crema fue más y llegó a la goleada. Oscar Carniello. Música Música Romero con la pelota Insiste Romero Viene Instituto señores Viene Neumann por afuera Atención Este es Neumann Enganchó Neumann Real por adentro Insiste Neumann Neumann con la pelota Neumann Que manera de pegarle la pelota Pibe Por favor A los 30 minutos Empata Neumann Que terrible golazo Godoy Danos 1 a 1 Y de otro partido No, no No condice con el contexto del mismo Le pegó Mucha potencia Muy lejos de Olivera quedó La media distancia Es un recurso válido Y aquí con la precisión Que no tuvo en las anteriores Morales Neumann Clava Un gol de otro planeta Le diría Ni siquiera de otro partido Después se lo gritó a la gente Están 1 a 1 Un poquito más de justicia Buján Tienen que encontrarse Buján y Faurlin Faurlin lo busca por abajo Morales Neumann Es el empate Gol Gol De Instituto Empatados en 1 Lo buscan Abogado Las pelotas de Mauro La marca de Martín Abogado Morales Neumann Carranza Buján Gol Gol De Instituto A los 14 Lo hizo Hernán Buján Da vuelta el partido Dice que Instituto Ahora gana 2 a 1 En Rosario A tiro federal Charles Pérez Le queda a Faurlin A ver que hace el 10 4 de tiro Se le ponía en el camino Le queda a Faurlin Faurlin por arriba Gol 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 De Instituto Ahora a los 36 El que se duerme Es Cárdenas Faurlin de cabeza Dice Que tiro A Instituto Empatan 3 a 3 Llega la pelota Abogado La levanta Abogado Está mal parado Platense Sade Está mal parado Platense Se nieva Atapó el arquero Rebote Gol Morales Neumann Gol Gol De Instituto Morales Neumann La gloria De Instituto Increíble Lo que hizo Platense Lo mal Que marcó Lo mal Que cuidó Este resultado A ver si es el primero De Instituto Va Por la izquierda La subida Era de Gagliardi Lo toca Abajo Nico Tower Ruiz Dice Que hay falta Contra Gagliardi Todos van a abrazarlo A Gagliardi A 6 del final El equipo De Gizzo Tiene la posibilidad De olvidarse Del descenso Directo Va Abogado Gol Gol De Instituto Mauro Abogado De penal A los 40 Instituto Con esta victoria Se olvida del descenso Abogado De penal Le da satisfacción A Gizzo Está ganando Instituto Como visitante Después de 14 fechas Instituto Quiere quedarse En la B Nacional Instituto 1 Abogado Lo hizo Almagrocero Se dio en esta forma Y por eso Te hago mención A la gente Vos tenías pintadas En las otras canchas Tenías Apretaban a los jugadores Acá vinieron a apoyar Desde el primer día Y hoy Le dimos esta alegría Era una final Hoy Y el equipo Lo tomó como eso Y esto se lo dedicamos A la gente No somos muchos No somos poco La gloria A mí me vuelve loco No somos muchos No somos pocos La gloria A mí me vuelve loco